En órgano electoral plurinacional OEP, elecciones generales veinte de octubre dos mil diecinueve. Objetivo de la encuesta, realizar el pronóstico para determinar la distribución de votos que obtendrán los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como la conformación de la Cámara de Diputados Plurinominales y Cámara de Senadores a nivel de partidos. Población objetivo, todos los votos emitidos en Bolivia durante las elecciones generales de octubre dos mil diecinueve. Cobertura del estudio, todos los recintos habilitados por el órgano electoral plurinacional para el sufragio en las elecciones generales del veinte de octubre dos mil diecinueve. Situados en el territorio boliviano, se excluyen los recintos habilitados en el exterior. Marcos de muestreo, padrón electoral para las elecciones generales de dos mil diecinueve, tamaño de la muestra. Se ha definido un tamaño de muestra mínimo de cinco mil cien mesas a nivel nacional. Error de muestra y nivel de confianza. Los indicadores de resultados generales tendrán asociado error máximo de muestreo del uno por ciento a nivel nacional y una confiabilidad del noventa y cinco por ciento. Método de muestreo. El tipo de muestreo es probabilístico, con un diseño estratificado y vietápico. La conformación de los estratos estadísticos se realizó a partir del departamento y circunscripción de los recintos, para finalmente conformar subestratos dentro de estos, considerando el tamaño del recinto. Período de recolección. Veinte de octubre de dos mil diecinueve. Distribución de la muestra. Se seleccionaron mesas de votación, abarcando todos los departamentos y circunscripciones del país. Persona entrevistada. No aplica. Método de recolección. La recolección de datos se realiza de forma presencial en el recinto de votación, mediante captura de imágenes y transcripción directa de datos de las pizarras electorales por cada mesa, a través de una aplicación móvil, una planilla de recolección o un call center. Instrumento de recolección. Planilla de registros para presidente y vicepresidente. Procedimientos de ponderación. Los factores de expansión se obtienen como el inverso de las probabilidades de inclusión en la muestra, dentro de cada uno de los departamentos y sus estratos respectivos. Estos factores están ajustados a la estructura poblacional de toda la población habilitada en Bolivia, según el padrón electoral de las elecciones generales 2019, que fue publicado oficialmente el 11 de septiembre de 2019. Procedimientos de imputación. Ningún dato de la base de datos fue imputado. Todos corresponden a las respuestas obtenidas. 20 horas con 40 minutos. Bolivia. Estos son los resultados. Atención, estos son los datos no oficiales. Conteo rápido al 100% de la empresa vía ciencia. Primer lugar, Evo Morales. Datos no oficiales. 43.9% para Evo Morales. En segundo lugar, Carlos Mesa con el 39.4%. Tercer lugar, para Chi Hyun Chung con el 8.7% de la votación. Oscar Ortiz está en cuarto lugar con el 4.5%. Reiteramos datos no oficiales. Conteo rápido al 100% de la empresa vía ciencia. Félix Pazzi, 1,2% de la votación. Virginia Alema, 0.8%. Rudnina, votación nacional, 0,7%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.5%. Y Real Rodríguez, por último, con el 0,3% de estos datos que reiteramos son datos no oficiales. Conteo rápido al 100% entregados por la empresa vía ciencia a la red UNITEL. Revisamos nuevamente estos datos porque la cercanía entre el primer y segundo lugar sea chica. Evo Morales, 43.9%. Carlos Mesa, 39.4%. Chi Hyun Chung, 8.7%. Oscar Ortiz, 4.5%. Félix Pazzi, 1.2%. Virginia Olema, 0,8%. Rudnina, 0.7%. Víctor Hugo Cárdenas, 0,5%. Israel Rodríguez, 0.3%. Y vamos rápidamente hasta la paz nuevamente con nuestra transmisión. Habla Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Y aquí está la respuesta. Porque los hombres y las mujeres de los llanos, de las células, del altiplano, no podemos acostumbrarnos a estar oprimidos. Nuestras almas son libres. Sabemos sonreír y nuestra sonrisa será eterna. No podrán con nosotros. Quiero dirigirme a mi pueblo cruceño, que nos ha dado una contundente victoria. Quiero darle un abrazo a Santa Cruz, a mi pueblo querido, a esa gente luchadora, que tiene una visión nacional, que abraza a Bolivia y que ha luchado y que va a luchar y que vamos a consolidar esta victoria. No vamos a venir a sacar a un autócrata. Vamos a venir a gobernar bien. Vamos a venir a servir. Vamos a venir a dejar el ejemplo de lo que somos, el futuro, el presente. Vamos a transformar este país. Vamos a seguir la ruta de Don Noel Kemp Mercado, cuidando los ríos, cuidando los bosques. Vamos a seguir la ruta de estos hombres y mujeres que no mueren, que nos han abierto el camino de la grandeza de espíritu, de libertad y de bienestar. A eso hemos venido. No hemos venido a aprovecharnos, a dominar ni a abusar. Hemos venido a cambiarle la vida a los bolivianos y nos vamos a quedar para hacerlo. Muchas gracias, Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta pandemia. Bien, y queremos conocer la impresión de nuestros panelistas, Iván Arias. Se ganó la batalla definitivamente, pero aún no la guerra. ¿Qué debería pasar de aquí en adelante? No, ya esto es... Sí, esto que hace Vía Ciencia al 100% te está dando cuatro puntos de diferencia. Disculpame, ya, así que ahora vengan y me vengan a decir que no sé qué, que empate teje. Señores, segunda vuelta a sacar los pañuelos, mi pañuelo no se me ha caído por ahí, pero a sacar los pañuelos, a bailar y a preparar la segunda vuelta. Y Santa Cruz. Lo dice muy bien el señor... Gustavo Pérez. Gustavo Pérez. La paz, Santa Cruz, fue decisivo. El cabildo no solo fue manifestación, sino que se expresó en el voto. La paz no solo fue manifestación, se expresó en el voto. Y creo que esto de los cabildos, hay que agradecer... El señor Carlos Mesa tiene que agradecer mucho al pueblo. Tiene que agradecer mucho que este pueblo, más allá de su estrategia, más allá de todo, votó por él. Pueblo de Bolivia, muchas gracias. Nos has dado una lección. Celebra Comunidad Ciudadana en la sede de gobierno, Remy Ferreira. ¿Qué le dice este festejo? Y con estos últimos datos del conteo rápido de Vía Ciencia, la diferencia se achicaría aún más entre Evo Morales y Carlos Mesa. Hay que hacer notar que Vía Ciencia fue cuestionada por todos, incluido Carlos Mesa, diciendo que era una encuestadora oficialista. Bueno, ahora es el sustento, ¿no?, de la supuesta victoria en segundo lugar de Carlos Mesa. Hay que hacer notar que aquí no está el voto del exterior, que suma un 4%, ¿no? Bueno, si usted toma en cuenta las diferencias que ha habido, esto, de alguna u otra forma, es parecido a lo que ocurrió en la... o lo que se mostró en la primera encuesta. En lo que sí coincido es la estratégica votación de Mesa en Santa Cruz. Si usted nota la votación en La Paz, en Cochabamba ha sido arriba del 50% a favor del MAS. En cambio en Santa Cruz no ocurrió eso, ha sido 47 a 33. Es decir, Santa Cruz es la que le está dando la posibilidad a Mesa de pasar a la segunda vuelta. Y solo Santa Cruz, porque en el resto de los departamentos, aunque ganó con muy poquito en Tarija Mesa, pero ha salido incluso atrás en Potosí. Y Chuquisaca es el otro departamento que le permite estar alrededor de la segunda vuelta a Mesa. Pero es Santa Cruz el voto estratégico. Bien, y precisamente antes de continuar con las apreciaciones de nuestros panelistas, tenemos ya listos los datos departamentales. ¿Cómo votó cada uno de los nueve departamentos por los candidatos? Comenzamos con La Paz. Vamos a conocer los resultados departamento por departamento. Atención, país, departamento de La Paz. Primer lugar, Evo Morales, 50.3% de este conteo rápido de Vía Ciencia. Carlos Mesa, 33% obtuvo de votación en La Paz. Tercer lugar, para Chi-Hun Chung, con el 10,3% de la votación de los paseños. Félix Pazzi en La Paz obtuvo 2.8%. Oscar Ortiz, 1.4% de la votación en La Paz. Rudnina, 0.8%. Israel Rodríguez, 0.5%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.5%. Y finalmente, Virginia Alema, con el 0.4% de la votación. Y continuamos revisando los datos departamento por departamento. Nos vamos ahora a conocer los resultados en el departamento de Santa Cruz. Carlos Mesa, 47.8%. Segundo lugar, para Evo Morales, 33.4% de la votación. Oscar Ortiz, 9.6%. Chi-Hun Chung, 6.8% de la votación en Santa Cruz. Virginia Alema, 0.9%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.6%. Rudnina, 0.4%. Félix Pazzi, 0.3%. Israel Rodríguez, 0.2%. Reiteramos, estos son datos no oficiales. Conteo rápido al 100% de la empresa Vía Ciencia. Continuamos revisando lo que sucede departamento por departamento. Departamento del Beni. Carlos Mesa, 36.5%. Evo Morales, 32.4%. Oscar Ortiz en el tercer lugar con el 17,9%. Chi-Hun Chung, 6.8%. Virginia Olema, 4.2%. Félix Pazzi, 0.6%. Israel Rodríguez, 0.6% en el Beni. Víctor Hugo Cárdenas, 0.5%. Finalmente, Ruth Mina, 0.5%. Continuamos revisando los resultados departamento por departamento y nos vamos ahora a conocer lo que sucedió en Pando. Evo Morales, 44.1%. Carlos Mesa, 40.4%. Chi-Hun Chung en tercer lugar, 7.6%. Le sigue Oscar Ortiz con el 3.0%. Virginia Olema, 2.6%. Ruth Nina, 0.8%. Félix Pazzi, 0.7%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.5%. Israel Rodríguez, 0.3%. Continuamos recorriendo el país para conocer los resultados departamento por departamento. Conteo rápido de la empresa Vía Ciencia al 100%. Datos no oficiales. ¿Qué sucede en Cochabamba? Evo Morales, 52.9%. Seguido por Carlos Mesa con 35.9%. En el tercer lugar, Chi-Hun Chung con el 7.3%. Oscar Ortiz en cuarto lugar con 1.7%. Ruth Nina, 0.7% en Cochabamba. Félix Pazzi, 0.5%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.4%. Virginia Olema, 0.3%. Finalmente, Israel Rodríguez, 0.3%. Bien, continuamos ahora con nuestro recorrido. Estos son los resultados del conteo rápido al 100%. Siento datos aún no oficiales de Vía Ciencia. Choque y saca. Carlos Mesa lideró la votación ahí con el 48.5%. Le sigue Evo Morales, Movimiento Socialismo, 38.1%. Chi-Hun Chung, 7.9%. Oscar Ortiz, 2.1%. Ruth Nina, 1.3%. Félix Pazzi, 0.6%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.5%. Virginia Olema, 0.5%. Al igual que Israel Rodríguez, 0.5%. Continuamos recorriendo los departamentos de nuestro país. Atención, datos de Tarija. Carlos Mesa en el primer lugar, 42.9% la votación. Le sigue Evo Morales con el 40.2%. Chi-Hun Chung, tercer lugar con el 11%. Oscar Ortiz, 2.5%. Vamos recorriendo el país para conocer los resultados departamento por departamento. Conteo Rápido al 100%. De Tarija hasta Potosí, atención, Evo Morales, 47.6%. Carlos Mesa en Potosí obtuvo 33.8%. Tercer lugar para Chi-Hun Chung con el 10.6%. Oscar Ortiz, 3.6% en Potosí. Desde Potosí continuamos nuestro recorrido por todo el país. Atención, datos departamento por departamento. Oruro, Evo Morales, 43.0%. Carlos Mesa, 38.6% en Oruro. Tercer lugar para Chi-Hun Chung con el 13.1%. Y Oscar Ortiz en cuarto lugar con el 1.5%. Desde Oruro vamos a ir mostrándoles en la parte inferior de la pantalla todos los datos para que ustedes vayan conociéndolos a lo largo de toda nuestra transmisión y puedan ir enterándose de lo que está sucediendo en este conteo rápido que vamos presentando. Vamos a conocer ahora todo lo que va a repercutir luego de todo esto. La opinión de Carlos Valverde, por favor. Usted ha visto el comportamiento departamento por departamento en el caso de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba. ¿Cuál es su análisis, Carlos Valverde, acerca de lo que ha sucedido? A ver, una vez Felipe González perdió la candidatura con Aznar por un punto y le preguntaron qué le faltó, Felipe, y él dijo o una semana más o un debate. Creo que eso le faltó a Carlos Mesa para aumentar un poquito más. Evo Morales ha estado en caída y esto lo demuestra. Yo no comparto la idea de Reimi que faltan cuatro puntos de los votos en el extranjero. Creo que a lo máximo que puede aspirar Evo Morales a subir dos puntos en el extranjero porque es todo lo que le puede ofrecer a Argentina porque ha perdido en casi todo lo demás. Llama la atención el buen desempeño en Chuquisaca de Carlos Mesa que no lo teníamos como que podía ganar Chuquisaca. Me llama la atención cómo sube en Tarija Evo Morales. Estaba bastante más alto. El triunfo de Carlos Mesa en Beni también es alto y eso le va dando el oriente. Ahora, esto hay que ver lo que pasa con los uninominales. El cruce de votos nos va a hablar de la verdadera fortaleza que puede o no tener Carlos Mesa. Eso es otra cosa. Bien, muchas gracias, Carlos. Estamos viendo en nuestra pantalla lo que está ocurriendo con la gente de Comunidad Ciudadana. El festejo que ellos tienen en estos momentos y también lo que está ocurriendo en Plaza Murillo donde vemos que está ingresando gente precisamente al Palacio Quemado. ¿Se entendía que iba a haber una conferencia de prensa en los próximos minutos? Natalia Girán nos confirma, por favor. ¿Se entendía que iba a haber una conferencia de prensa en los próximos minutos? ...y cerraron, ¿no? ...en tanto el pueblo separado. Luego, este grupo, que no era muy grande, determinaron que ingresen... Discúlpenme, nuevamente le hago la pregunta porque teníamos acople del audio. ¿Cómo debería reaccionar el MAS ante estos resultados? Siempre se esperaba un festejo en Plaza Murillo. Este es el principio del fin. Me parece que cuando uno sale primero no puede ponerse triste, ¿no? Me parece que lo políticamente correcto es agradecer el primer lugar en la votación... ...yo creo que eso ya está definido y una tendencia va a cambiar... ...y prepararse a lo que parece evidente a una segunda vuelta. Pero siempre creyeron que iban a ganar en primera vuelta. Lo dijeron varias veces. Bueno, esa fue la posición de los jefes de campaña del MAS, evidente. Pero el tener 5 o 6%, como creo que al final va a ser... ¿Deberían estar festejando entonces en estos momentos? Ser primeros no creo que sea para ponerse tristes. Y la verdadera elección y final elección va a ser en la segunda vuelta... ...donde hay muchas cosas y tela que cortar. Lo que sí está muy claro es que en el Congreso, de acuerdo a la cifra... ...que nos ha dado vía ciencia, va a haber una mayoría parlamentaria del MAS. Ha ganado en 5 departamentos, en 2 de ellos con más de la mitad, más 1... ...y hay 4 departamentos donde MESA ha ganado. Por lo tanto, ya hay una mayoría parlamentaria. Eso creo que está definido y no va a cambiar en una hipotética segunda vuelta. Susana, ¿qué plantearía eso para la realidad del país? Este dato que nos da Remy Ferreira acerca de cuál sería la composición... ...de la Asamblea Legislativa. Bueno, mire, lo más importante es que no va a tener dos tercios. Es decir, no va a poder hacer lo que le dio la gana en estos 14 años. 13 años que ya van a ser 14. Y eso creo que es un dato que nos debe alegrar a todos. Porque tener dos tercios ya rompe de hecho una regla democrática... ...que es el equilibrio de los poderes. Aquí, en 13 años, no se respetó la independencia de poderes. Hicieron lo que les dio la gana con el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una alegría para toda la sociedad democrática boliviana. No va a tener dos tercios. Habrá que ver cómo es el reparto a partir de los diputados uninominales... ...que en el caso de Santa Cruz me parece que son muy fuertes para los candidatos de Bolivia, dicen no. En todo caso, debo esperar de verdad, de todo corazón, desde la conciencia democrática más profunda... ...que en este periodo que va a empezar el 20 de enero, cualquiera sea el presidente... ...se corrijan todos los errores que se han cometido. En primer lugar, los errores contra el derecho a pensar diferente y al Estado democrático. Empezar a corregir. Y si no los corrige Evo Morales, pues el Parlamento se los tendrá que exigir. Y exigirle de verdad que deje de ser el centralista que ha sido en todo este tiempo... ...que respete las autonomías. Y espero que la oposición plantee de verdad una revisión de las competencias autonómicas... ...que las borró de cuajo. Esa es realmente una perspectiva democrática a futuro. El voto útil realmente fue demoledor contra Oscar Ortiz... ...y debo decirlo con toda sinceridad que me duele, me duele que Santa Cruz... ...le hubiera dado la espalda a su candidato... ...porque no hubiera cambiado casi nada si le hubieran respaldado en algún momento. Permítame, Susana. Iván Arias, ¿cuál es la Bolivia que despertará mañana? Primero, yo pido al presidente que salga y deje de cocinar los datos. Permítame, disculpe por la urgencia de la información. Tenemos que volver en vivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oscar Ortiz se está manifestando en estos momentos ante los medios. Escuchemos. La segunda vuelta a Evo Morales, sea Carlos Mesa y nosotros apoyamos esa decisión sin ninguna condición. Muchas gracias. Bolivia dice no. Bolivia dice no. Bolivia dice no. Bolivia dice no. Como les digo, esto es el resultado de que esta elección se ha convertido en un referéndum contra Evo Morales. Bueno, eso es lo que ha decidido la población. Nosotros respetamos. La población ha elegido quién va a enfrentar a Evo Morales en segunda vuelta. La población ha elegido que sea el señor Carlos Mesa. Y nosotros respetamos la decisión de la población y obviamente apoyaremos esa decisión sin ninguna condición. ¿Para lo que se va a enfrentar a Carlos Mesa entonces? Bueno, es lo que acabo de decir. La decisión que ha tomado el pueblo boliviano es que quien enfrente en segunda vuelta a Evo Morales sea el señor Carlos Mesa. Nosotros apoyamos la decisión que ha tomado el pueblo boliviano y respetamos esa decisión y lo haremos sin ninguna condición. ¿Qué faltó de ese llamado que se le hace a las otras fuerzas que están por debajo para apoyar la misma? Bueno, como ustedes comprenderán, lo que corresponde hoy es que nosotros anunciemos nuestra posición. Creo que los otros candidatos, las otras fuerzas también deberán anunciar su posición. ¿Qué faltó de mostrar para el pueblo boliviano? Bueno, yo creo que los análisis vendrán después. En este momento creo que lo que el pueblo boliviano quiere es saber posiciones claras y nosotros estamos dando nuestra posición. Muy bien. Gracias. Bien, de esta manera se ha pronunciado el candidato por Bolivia, dice no. Iván Arias, ¿qué opina? Dice que se convirtió en referendo. No. Primero, más allá de lo que diga, gran actitud de Óscar Ortiz. Claro, lo aplaudimos. Es aplaudible y yo creo que eso es lo que debió hacer él y lo ha hecho. Muy bien, Óscar, mis respetos, mi felicitación. Eso es saber ganar, saber perder. Pero el que más me preocupa es nuestro presidente. O sea, yo no sé qué está haciendo, está pasando un curso de chef, pero de una vez salga, reconozca, ¿no? Y por supuesto, también para que no haya un falso profeta, esperemos el pronunciamiento de chi. Porque si no, va a ser un falso profeta. Él ha dicho que va con Dios, que dice la verdad, y él dijo esta mañana de que su voto iba a ser contra Evo Morales para sacar a Evo Morales. El que puede sacar a Evo Morales es el señor Carlos Ruiz. Bien, Carlos Valverde, usted su opinión con respecto a lo dicho por Óscar Ortiz. Me parece correcto, el camino que le quedaba no tiene absolutamente, además, con qué cara va a ir a decir, estas son mis condiciones. Tiene que apoyar absolutamente todo, solamente para la votación y aprender a seguir en oposición. Es el único camino que le queda, además, por los números que muestran acá, que nos han pasado, que seguramente los vamos a ver en un ratito más. No le dan ni siquiera para intentar alguna cosa. No creo en eso coincido con Reimi. Vamos a conocer un dato muy importante, porque vamos a conocer cómo es que estaría conformada la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a ver las asignaciones de diputados. Datos no oficiales del conteo rápido de la empresa Vía Ciencia. Atención, son diputados plurinacionales. El movimiento socialismo tendría veintinueve representantes. Comunidad ciudadana tendría veintiocho representantes en la Cámara de Diputados. Poder demócrata cristiano tendría dos representantes. Y Bolivia dice no, tendría solo un representante en esta Cámara. Según los datos no oficiales de este conteo rápido al cien por ciento, esta sería la conformación de diputados plurinominales en la Cámara Baja de esta futura Asamblea Legislativa. Estos datos también nos van a ayudar al análisis que podamos hacer en minutos nada más para conocer lo que sucede con este tema. Gabriela, hay todavía más que opinar con estos nuevos datos arrojados ya por Vía Ciencia. Claro que sí. Reimi Ferreira, ¿qué opina? Veintinueve. ¿No hay un control total de la Asamblea Legislativa? Bueno, faltan los uninominales. Y en los uninominales, si se toma en cuenta que hay cinco departamentos donde ha ganado el MAS, este 29-28 puede incrementarse. Lo clave será conocer cómo va a estar la Asamblea de Senadores. Pero me parece que en ambos casos va a haber una mayoría del MAS. Quiero acotar a lo que decía Carlos Iván en el caso del apoyo de Oscar Ortiera, previsible y es coherente. El único tema es que solamente tiene un 4.5, ¿no?, para transferir. Y es uno, y quizás el único que pueda garantizar la transferencia automática. Principalmente en Santa Cruz y un poco menos en el Beni. Los otros va a ser muy difícil y habrá que esperar su pronunciamiento. Susana CLM, ¿no habrá control total del movimiento socialismo en el Congreso? Bueno, mire, si no compran a nadie, seguro que no lo va a tener. Porque con estos datos, 29 más 28, va a ser muy difícil. Y me parece que no va a ser solamente desde el punto de vista de la conformación de la Cámara. Evo Morales y el MAS la van a tener muy difícil en el próximo gobierno de confirmarse estos datos, porque todavía falta el conteo real, no conteo rápido, de cara a la situación económica a la que se va a enfrentar el país. No quiero pensar que vayan a hacer ajustes o reformas como se han hecho en Ecuador y en Chile, porque entonces sí que la va a pasar muy mal. Y además ellos tienen la experiencia. En el 2010 o el 2011, no recuerdo, hicieron el cambio de los hidrocarburos y se levantó el alto. Bien, continuamos. Iván Arias, Carlos Valverde, ¿quiere decir algo? Este tiene empates en plurinacionales con Chi apoyando a Carlos Mesa. En plurinacionales lo superan al MAS con uno. Y en Senado empatan con el voto de Oscar Ortiz, empatan exactamente a 18. El panorama habría que ver ahora los uninominales, pero este panorama le complica la vida a Morales. ¿Coincide, Iván? Sí, totalmente. Yo creo que hemos entrado en la democracia compartida. Cualquiera sea el presidente futuro, Evo Morales o Carlos Mesa, tienen que pactar por el bien del país. Y lo que decía la de Susana, se nos viene un tiempo de crisis. Cualquiera, por primera vez en estas elecciones, desde el año 2006, hay nubarrones al frente. Entonces, o construimos un país en democracia o nos vamos todos al tacho. El movimiento al socialismo se pronuncia, Daniel Dueñas. Adelante. Gracias, Gabriela. Y vamos a conocer aún más reacciones. Es el turno de ver lo que sucede con el movimiento al socialismo. Eduardo Bonifaz en Santa Cruz también. Y ya hay pronunciamientos luego de estos resultados. Adelante. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Y precisamente toda la influencia del movimiento al socialismo se encuentra en este lugar. En la casa de campaña de Rodríguez. Ellos están siguiendo bastante de cerca todos los resultados que está arrojando en el programa. Y así mismo, todo el análisis que se está realizando. Y pregúntame, ¿qué me voy a acercar para comenzar con el señor Rolando Borda? ¿Qué análisis se hace al conocer estos primeros resultados fenomenales? Bien, en instantes volvemos a esta señal porque vemos el festejo que había en Santa Cruz por la victoria porque ganó el movimiento al socialismo a nivel nacional. Y le estamos mostrando también el panorama de todo lo que va a ir sucediendo en diferentes regiones del país. Se está ingresando gente en estos momentos a Palacio de Gobierno y se sobreentiende que en los próximos minutos habría ya una conferencia de prensa, un pronunciamiento oficial de algunas de las autoridades. En este caso, del candidato del movimiento al socialismo, Evo Morales, o del candidato a la vicepresidencia, Álvaro García Linera. Vemos lo que sucede en vivo en estos momentos. Gente que ingresaba al Palacio Quemado, en el hall de Palacio Quemado, se sobreentiende que en los próximos minutos, reiteramos, podría existir algún tipo de pronunciamiento oficial por parte del movimiento al socialismo. Y estaremos atentos a ello. Estas imágenes nos grafican lo que pasaba precisamente. Estamos apostados en las gradas de Plaza Murillo, esperando lo que siempre fue un mensaje del presidente Evo Morales desde los balcones de Palacio de Gobierno. Bueno, sin embargo, cambió la figura y toda esta gente que esperaba en la escalinata está ingresando al hall principal de Palacio de Gobierno. Estamos atentos, esperando, expectantes, a lo que vaya a suceder al interior de este palacio y lo que nos vayan a decir, por supuesto, los representantes del movimiento al socialismo. Gabriela, lo que sucede en estos momentos en la sede de gobierno. Llama la atención, Remy Ferreira. ¿Qué cree que es lo que está pasando? ¿Cuál es su análisis de esta reacción? Me imagino que se han estado analizando las encuestas a boca de urna, las proyecciones y además el informe oficial del Tribunal Electoral. Y en función de la interpretación que hagan de esas cifras, harán el pronunciamiento que me imagino lo vamos a poder escuchar todavía. Pero pareciera que ya no será un festejo. Bueno, es que en la proyección la idea era seguramente ganar en primera vuelta. Ese objetivo no está, pero son los que han ganado en primera vuelta. Entonces, sería interesante escucharlo antes de especular. ¿Está preparado el MAS para una segunda vuelta? Bueno, cualquier partido que entra como primero a una elección debe estar preparado para una segunda vuelta. Pero ellos no querían aceptarlo en ningún momento. No es que no lo hayan querido aceptar. No es un escenario, si quieren ustedes, ideal. Porque hay la posibilidad que gran parte de la oposición se una. ¿Verdad? Y esto va a tener un carácter, prácticamente va a ser el segundo tiempo, el 29, va a ser un referéndum en los hechos. Carlos Valverde, ¿está preparado el MAS para una segunda vuelta? No creo que esté preparado el MAS para una segunda vuelta. Porque está acostumbrado a ganar. Cuando uno ganó tanto, ya no acepta una segunda vuelta de buen gusto. Es decir, va a tener que ir. Lo que yo pienso es que ahí discrepo con el negro porque no hay posibilidades de hacer acuerdos con el MAS. El MAS es un partido hegemónico. Es un partido de poder. Porque la estructura masista no está hecha para esto. Además, después de eso, con tanta corrupción, con tanto narcotráfico, acuerdos sobre qué puede hacer Carlos Mesa con... No hay posibilidades. Este es un gobierno que está tildado de corrupción y que además se nota en todos lados. Tenemos más información en vivo. Daniel Dueñas. Gracias, Gabriela, porque hay movimiento ya del presidente Evo Morales en la sede de gobierno. Gelga Velasco, en nuestra unidad móvil, nos tiene más detalles. Gelga, por favor, adelante. Así es, Daniel. Justamente vemos en este instante cómo la avanzada del presidente del Estado Evo Morales deja la residencia presidencial aquí en San Jorge. Él ha estado reunido, según lo teníamos informado, con su gabinete de ministros durante varias horas aquí en la residencia de San Jorge. Y en este momento vemos cómo la caravana del presidente va dejando la residencia, acompañado también de otros ministros que lo han estado acompañando durante el seguimiento del conteo nacional de los votos de esa jornada electoral. No tenemos confirmado dónde se estaría dirigiendo. Nosotros sabemos, aparentemente, el maestro oficial que se dirige hasta la Casa del Gran del Pueblo, hasta Blas Amurillo. Y vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir en ese punto. Continuará la reunión seguramente y la evaluación de lo que han sido estos datos de esta jornada electoral. Y, bueno, veíamos asistentes ya todos los vehículos oficiales que estaban aquí en la residencia de San Jorge han dejado el lugar. Daniel. Bien, atención, tenemos más datos importantes para que todos ustedes conozcan y después analicemos juntos. Entonces, así decidimos dos mil diecinueve. Vamos a conocer cuál sería la composición de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora vamos a repasar lo que pasa en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. Atención, estos son los datos y de esta manera estaría conformada. Movimiento al Socialismo, dieciocho representantes. Comunidad Ciudadana tendría diecisiete representantes. Y Bolivia dice no, tendría un representante. Atención, así estaría conformada la futura Cámara de Senadores en nuestro país. Bolivia dice no, tendría tan solo un representante. Comunidad Ciudadana tendría diecisiete representantes. Y finalmente el Movimiento al Socialismo tendría dieciocho representantes. ¿Cómo funcionaría el país con esta nueva conformación? ¿Qué es lo que podría traer de ventajas y desventajas para todos los ciudadanos? Gabriela, continuamos con el análisis. Susana Selema, quisiéramos saber su posición. Está dividida. Por un lado, los dieciocho del Movimiento al Socialismo. Por otro lado, diecisiete de Comunidad Ciudadana. Y uno de Bolivia dice no, no hay dos tercios. Dieciocho contra dieciocho. No, eso está clarísimo. Pero lo primero que tengo que decir es el sentimiento de pesar que tengo de la ausencia del Oriente Boliviano en esa Cámara de Senadores. No hay nada más que uno del Beni. El Beni nos salva la cara al Oriente. Y tengo que decirlo, porque la experiencia nos lo ha demostrado, que el centralismo es demasiado fuerte. El centralismo se va a imponer porque él más se va a dar mañas de hacer las cosas como las sabe hacer. Es un partido de poder. Es un partido que en todos estos años nos ha demostrado realmente para lo que sirve el poder mal concebido. Que no es el poder para preservar la democracia y el Estado de Derecho. No le auguro, no le auguro mucho éxito porque me imagino que la sociedad boliviana estará atenta. Lo vuelvo a repetir, lamento la ausencia del senador o los senadores cruceños que hubieran dado la cara por Santa Cruz. Y lamento la ausencia de Santa Cruz en ese Senado. No solamente de Santa Cruz. El Beni nos salva la cara pero tampoco está ahí. El Oriente ausente. Y eso hay que decirlo. Porque el centralismo es una tendencia patéticamente grave en este país. Reimi, ¿cómo va a gobernar el MAS con 18 senadores en contra? Bueno, cualquiera sea el gobierno, ya sea el MAS o Comunidad Ciudadana, van a tener un gobierno que tiene que negociar. No en los acuerdos programáticos, como decía Carlos, que evidentemente son contradictorios. Es como unir agua y aceite. Pero hay algunas cosas que tendrán que ponerse de acuerdo. Si gana el MAS, en un hipotético resultado favorable, no va a poder tener una mayoría y un rodillo, como en un momento lo tuvo. Oye, e imponerse en discusión. Y lo mismo va a pasar con Mesa, que creo incluso va a ser mucho más débil. Bien. Y un propio MAS. Por lo tanto, veo un escenario en el que se necesitará negociar acuerdos, no en el sentido del poteo tradicional, pero sí en el sentido político de acuerdo. Gracias, Reimi. Tenemos más, Daniel. Gracias, Gabriela. Vamos a seguir conociendo datos importantes para que ustedes estén informados acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Porque vamos a ver este mapa de lo que ha ocurrido región por región. ¿Quién ha ganado en qué regiones? Atención, Movimiento al Socialismo Azul. Vemos los departamentos en los que el MAS ha ganado. Son cinco departamentos. Comunidad Ciudadana se lleva la victoria en el cuatro departamentos. Esto grafica un poco los resultados y las victorias de estos dos partidos que quedan en primer lugar frente a estas situaciones. El Movimiento al Socialismo gana en Pando, gana en La Paz, gana en Oruro, gana en Chukisaca y gana en Potosí. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa gana en Bení, Santa Cruz, Chukisaca y también en Tarija. Estos son los resultados de este cuadro que nos divide un poco cómo sería la política en nuestro país en este momento. Recordemos que son datos no oficiales del conteo al 100% de la empresa Vía Ciencia. Hay también información que sacar sobre esto, Gabriela. Claro que sí, Carlos Valverde. ¿Qué opina de ese mapa? A ver, yo creo que como está esto aquí, el MAS ganando o no, es el retorno a la calle. Lo que dije, la violencia simbólica y la presión en la calle para absolutamente todo. O para que se le aprueben sus proyectos o para tirarse en contra. Ahora, creo que el panorama es complicado y por el otro lado es casi la media luna. Esto le iba a decir, ¿le hace acuerdo a la media luna, Iván Arias? No. No estoy de acuerdo porque es volver a revivir viejos demonios y es mentira, Susana, de que Santa Cruz no esté representada en el Parlamento. ¿Cómo que no? Bolivia dijo, no, no estará, pero disculpame. Hay dos senadores por el Comunidad Ciudadana. Hay dos senadores por el MAS. Disculpame. O sea, son cuatro, más son cinco. No, primera cosa. Esto es volver al regionalismo. Yo no quiero volver a eso. Yo lo que veo más bien es un país que está buscando equilibrios, un país que está diciendo, queremos por acá, queremos por allá, encontremos puntos. Es decir, volver a revivir estos demonios del año 2005, eso es lo que quiere el gobierno. No ve polarización, sin embargo, en este momento. Veo polarización, pero las polarizaciones son buenas. ¿Por qué? Porque te permite, la lucha de contrarios te permite avanzar. Claro, también puedes utilizarla para dividir. Bien, Daniel, ¿qué tenemos por allá? Gracias, Gabriela. Vamos a repasar los siguientes cuadros para que todos ustedes conozcan los detalles. ¿Cómo le fue a Evo Morales en las elecciones pasadas? ¿Cuáles fueron los resultados? Selecciones del 2005. Atención, el MAS ganaba en cinco departamentos y en su momento, Podemos, que se presentó a las elecciones generales, ganaba en cuatro departamentos. Reiteramos, elecciones generales del año 2005. La victoria de Podemos se traducía en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Veamos qué es lo que ocurría en las elecciones del año 2009. Por favor, esta es la información, elecciones 2009. Movimiento Socialismo tenía victoria en seis departamentos y en su momento, el PPB se llevaba la victoria en solo tres departamentos. Estamos revisando los resultados de pasadas elecciones y esto es lo que sucedía en el 2009. Finalmente, ¿qué es lo que sucedía en el año 2014? Atención, estos fueron los resultados. La victoria del MAS fue en ocho departamentos de nuestro país. ¿Qué unidad demócrata se llevaba la victoria en tan solo un departamento? Elecciones, reiteramos, generales del año 2014. De esta manera se fue comportando el electorado durante estos años, tres elecciones pasadas, para finalmente conocer lo que sucede en las elecciones de hoy, 20 de octubre del 2019, en donde ha cambiado completamente el panorama, como decían nuestros panelistas, y esto es el resultado de muchas cosas que han ido sucediendo en el país y que el día de hoy estamos tratando de entender junto a todos ustedes a través de Así Decidimos 2019. Reiteramos, estas son las pasadas elecciones, 2014 MAS y PSP se llevaba en ocho departamentos, unidad demócrata la victoria en tan solo un departamento. Ahora, vamos a ver lo que sucede el día de hoy, en estas elecciones, 20 de octubre del año 2019. Estos son los resultados. El MAS se lleva la victoria en cinco departamentos, comunidad ciudadana se lleva la victoria en cuatro departamentos. ¿Dónde gana el MAS? Gana en Pando, gana también en el departamento de La Paz, gana en el departamento de Oruro, gana también en Cochabamba y gana también en el departamento de Potosí. ¿Qué sucede, por otro lado, con comunidad ciudadana? Que se lleva la victoria en cuatro departamentos. Gana en el departamento del Beni, se lleva la victoria también en el departamento de Santa Cruz, la victoria en Chukisaca y finalmente la victoria en el sur del país, en el departamento de Tarija. Este ha sido el comportamiento de la población y de los electores durante estos años y estas elecciones. ¿Qué nos dicen estos datos para el análisis? Son datos no oficiales, recordemos, de la empresa Vía Ciencia en un conteo rápido ya al 100%. Gabriela. Veamos el análisis que tiene Reimi Ferreira a propósito de la evolución del MAS en las últimas elecciones. Bueno, es difícil no recordar el primer parlamento, composición parlamentaria y correlación de fuerza del año 2005-2006. Era justamente 5-4. Solo que ahora en lugar de Pando, que es el que gana el MAS, es Chukisaca. Pero es muy parecido, es una situación muy parecida. Ahora sería interesante, en el análisis, no sé, no creo que se pueda tener ahora, la correlación voto urbano-rural. Es interesante, estoy casi seguro que en los centros urbanos, MESA ha tenido una importante votación y al revés, el MAS ha mantenido una votación importante en la ciudad intermedia y en la zona rural. Creo que hay regionalmente una opción diferenciada. Pero reitero, creo que Santa Cruz ha sido estratégico. El departamento de Santa Cruz es fundamental. Y no coincido con Susana en el sentido que Santa Cruz no está presente. Santa Cruz le está dando la victoria, o por lo menos la posibilidad de pelear por la victoria a Carlos Mesa en la segunda vuelta. Y le está abriendo la posibilidad, porque todavía no está definido, de una segunda vuelta. Y su vicepresidente, Gustavo, por ratito, por favor. Su vicepresidente, Gustavo Pedraza, que ha sido muy claro en su discurso, ¿no? Y Santa Cruz ha sido fundamental. Y dentro de lo que ha inclinado toda esta orientación en el voto en Santa Cruz, ha tenido que ver, admitámoslo, el tema de los incendios forestales. Permítame, Susana, unos segundos, porque tenemos información en vivo, por favor. Daniel Dueñas, ¿con quién se encuentra ahora? Abril, a momento de conocer lo que sucede en la sede de gobierno. Nos vamos en vivo con la tele Girard, que se encuentra en el hall de Palacio de Gobierno, expectante de todo el país a lo que vaya a suceder adelante. Militantes, juventudes y además sectores sociales. Están en el hall de Palacio de Gobierno y estamos a la espera de que arribe el presidente del Estado para dar la conferencia de prensa. Y este micrófono puesto, miembros de seguridad también ya están acá rodeándonos. Y como ustedes pueden ver, las personas ya están agrupadas. Y creo que en función de minutos, ustedes están escuchando las palabras y las acciones del presidente del Estado. Muy bien, de los resultados que ya han perdonado, Daniel. Vemos en este momento lo que sucede al interior del Palacio de Gobierno. Un movimiento poco habitual, el que le comentábamos ya minutos antes, el que se ha visto en Plaza Murillo. Cuando la gente estaba acostumbrada a esperar afuera, en las gradas de Plaza Murillo, la conferencia que iba a brindar el presidente generalmente en momentos como este, desde el balcón a todos sus militantes. Sin embargo, se ha pedido que ingrese la gente hasta el hall de Palacio de Gobierno y estamos expectantes a todos a conocer qué es lo que dirá el primer mandatario, Natalia Girarda. Hay un ambiente festivo por lo que se ve. Claro, como bien lo decía Daniel, no esperábamos esto. La verdad es que estábamos todos concentrados a todos. Aguardando que todos se queden a la palabra de Palacio de Gobierno. En realidad, esta era la orden, se nos informaba de algunos dirigentes del movimiento al socialismo. Sin embargo, de pronto, se determinó que un grupo inicial que estaba frente a la entrada ingrese de golpe. Esto ocurrió. No se ingresó otro, que eran las juventudes del MAS, y de golpe el tercero, que eran los sectores sociales afines al gobierno. Nadie esperaba esto. Estamos aquí esperando que la bajada de presidente del Estado. Los ánimos están bien calzados. Hay mucha cantidad de personas. Incluso estoy en la parte alta, que vamos a mostrar en los balcones. Si me permiten, van a ver en los balcones. Incluso también están las personas. Ahí está. Son las juventudes del MAS, que principalmente se acogieron en este sector. Estamos los medios de prensa. Y también estamos viendo en nuestras autoridades, algunos diputados, senadores y de salmás, que están ya también aguardando al presidente del MAS. Y ahí en los municipios se confirman. Y los municipios se confirman que el señor Frank Aula... Vemos como militantes del movimiento al socialismo han ingresado finalmente hasta el Palacio de Gobierno. Han abarrotado el Palacio de Gobierno. Los balcones están ocupados. Toda la planta baja está ocupada. Y el país está atento y expectante a lo que vaya a decir el primer mandatario, Evo Morales, o el vicepresidente Álvaro Garcelanera, acerca de estos resultados. Sorpresa para muchos, algo esperado para otros. Eso se irá a conocer con el paso del tiempo. Continuamos con más análisis en esta noche. Así decidimos. Gabriela. Bien, ha cambiado el escenario. Antes los festejos se desarrollaban en la Plaza Murillo. Se llenaba la Plaza Murillo. ¿Por qué se habrá cambiado el escenario del festejo, Reime? La verdad es que no conozco. No sé, le mentiría. Nunca he visto los festejos anteriores. Pero me imagino que por lo improvisado se va a ir a hacer otra parte. Pero no conozco. No me gusta opinar de lo que no conozco. Carlos Valverde, usted sí tiene una teoría, una hipótesis de por qué se cambió este festejo. Claro, es muy simbólico, ¿no? Incluso no se va al Palacio Nuevo. Palacio Nuevo. Se va al viejo palacio. Claro. Es muy simbólico. ¿Por qué? ¿Qué significaría? Porque es la expresión de la política. O sea, tratar de recuperar eso. Además, de la pista de Chapare al cambódromo y ahora al hall del Palacio Quemado muestra cuánto se caen, ¿no? Eso ya es simbólico para mí. Pero yo reitero, 63% de la población boliviana está en las capitales y en las ciudades capitales del país, sobre todo en el centro. Lo rural no tendría que pesar mucho. Y en segundo lugar, cada día estoy más convencido, esto se define en marzo, no es ahora. La elección será aquí, pero el poder se lo define en marzo. Bien, nuevamente estamos en vivo. Ahí estamos viendo el movimiento que se registra dentro de Palacio Quemado. El presidente Evo Morales acaba de bajar y está saludando a todos sus correligionarios que se apostaron en el hall dentro de Palacio Quemado. El presidente Brila está acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y otras autoridades de gobierno. En medio de esta celebración, después de conocerte los resultados, escuchemos al presidente Evo Morales. Atención. Un pueblo de la Presidencia Juan Ramón Quintana y otra autoridades de gobierno. ¡Gracias! A los clientes, a los clientes sociales, a nuestras autoridades, por este nuevo triunfo más en Bolivia. El esfuerzo, el esfuerzo, el compromiso con Bolivia no ha sido en vano. Hemos enfrentado tantas mentiras. Además, igual el pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio. Y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Tenemos mayoría en el Senado. Y eso es la conciencia del pueblo boliviano. ¡Llevo! 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 ¡Lle quiero recordarles el 2002 en mi primera candidatura en algunos departamentos éramos perdedores y me acuerdo también había nevada en julio del 2002 y después que seguían llegando los votos del campo se atrasaron por la nevada llegaban, llegaban y hemos sido primeros en Potosí primeros en Oruro por eso hermanas y hermanos vamos a esperar hasta el último extrudinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio saludos saludos nuevo esfuerzo del pueblo muchas gracias hermanas y hermanos no estamos solos no estamos solos por eso nos ganamos otra vez de verdad algo histórico inolvidable será para las nuevas generaciones después de 13 14 años un movimiento político representado por los movimientos sociales profesionales otros sectores sociales frente a una derecha que quieren volver al pasado ellos se aplazaron y nosotros seguimos con nuestro proceso de cambio y vamos a seguir todavía hago un llamado a todo el pueblo boliviano estar convencido con nuestra revolución democrática cultural estar convencido con los resultados que tenemos se repasamos el pasado nunca ellos ganaban como más del 30% nunca ellos ganaban como más del 30% nunca ellos ganaban como más del 30% de las áreas rurales vamos a seguir garantizando este proceso de cambio hermanas y hermanos nuevamente agradecer por su presencia por su esfuerzo por su compromiso y que viva Bolivia que viva nuestro proceso de cambio que viva nuestros movimientos sociales que viva nuestros profesionales y que viva los patriotas muchas gracias bien ahí escuchamos el discurso del presidente Evo Morales candidato a la reelección junto al movimiento al socialismo Iván Arias que opina de lo que acaba de escuchar tiemblo tiemblo se me eriza porque el presidente sabe quien nos acaba de decir que va a volcar el resultado no tuvo la valentía de Oscar Ortiz de conocer su derrota ya hay un presidente que nos viene a decir que el 25% de la población va a revertir el voto del 70% otra vez 21F otra vez ahora que va a decir mentira que mentira se va a inventar que va a decir ahora que en esta victoria de la oposición no esto es yo estoy asustado nos quieren quitar lo que hemos ganado en la zona tiene razón el negro uno tiene que temblar se dice vamos a esperar el conteo acuérdense cuánto era el resultado el 21F y hasta que se lo dieron el final si no sale Katia Urione dice parémosla aquí estos eran capaces de cambiárselo en el tribunal electoral eso en primer lugar y en segundo lugar el presidente vive hablando de estos que quieren volver al pasado y él nos habló de la nevada del 2002 para dar esperanza a la gente pero está loco o está sumamente golpeado hoy día acabo de verle hace ratito la cara de expresidente Evo Morales se lo puedo garantizar ¿qué opina Remy Ferreira? bien creo que si habría que descalificar al tribunal electoral habría que descalificarlo ahora es decir la supuesta victoria de Carlos Mesa ha sido hecha por este tribunal electoral creo que habría que dejarle margen de credibilidad al tribunal electoral porque si empezamos por desconocer al árbitro definitivamente vamos a entrar en una situación muy peligrosa según ha dicho algo cierto señor presidente en la época de la democracia pactada el que mejor votación tuvo que fue Doni Sánchez de Lozada el año 1993 fue el 36% hoy en este momento hay 45% 46% entonces estamos hablando de un resultado electoral con mucha legitimidad y que falta decir segundo me parece creo que con las estadísticas y proyecciones que hay es muy probable en una segunda vuelta de un resultado si quiere usted impredecible porque por una parte se ha polarizado ya el voto en una primera instancia y la única energía voto que se le puede transferir orgánicamente es el voto del oriente y que lo encabeza Óscar Ortiz de los otros el señor Chin y los otros candidatos la verdad que es un misterio va a ser una segunda vuelta si la hubiera sin posibilidad de hacer alianza excepto la de Óscar Ortiz que ya se pronunció Susana Selemez que opina de lo dicho para el presidente aclaremos las cosas la conformación de las dos cámaras diputados y senadores ya no varía con la segunda vuelta o quizás un poco uno dos pero para lo que falta de computar es casi nada lo que va a variar es con el que con el número de votos que gane en la segunda vuelta quien gane y a mí me ha dejado muy impactada el discurso de Evo Morales porque no es ni por las tapas similar a lo que estamos acostumbrados a escucharlo es decir es un voto más contenido porque está pensando que de verdad esto como ha dicho Óscar Ortiz ha sido un referéndum en contra de él no hay donde perderse que fue Carlos Mesa el que se benefició de ese voto en contra hay que reconocerlo y yo calculo que en la segunda vuelta después de lo que ha dicho Óscar Ortiz a quien realmente felicito por su hidalguía como perdedor aunque de verdad para mí es el ganador porque era el mejor candidato de todos va a dar un golpe de gracia a la democracia esperemos que así sea toca un punto importante Carlos Valverde esta segunda vuelta ¿es mérito de Carlos Mesa o es que los demás opositores no supieron manejar la estrategia o ese voto rechazo que había contra Evo Morales? la historia reconoce a los ganadores mérito el que gana ¿qué vamos a hacer? ¿ah? este puede haber el análisis que uno quiera pero el hombre está ahí y tiene 40% casi ¿qué queremos que hay? ah es decir no importa no importa ya ¿por qué? la cosa es que está ahí y eso es lo que eso es lo que importa ¿y la reacción del presidente? no la reacción del presidente es de una de una miopía absoluta este por eso le digo andar pensando habla de futuro y solamente habla del pasado nos habló de la nevada del 2002 porque se ha quedado sin argumento no tiene argumento hoy para sostenerla a su gente ahí le digo no llenó el hall de palacio pero con ese recorrido al pasado él está argumentando una posible victoria contundente en primera vuelta ¿le preocupa cómo a Ivana por supuesto claro que claro que me preocupa me preocupa porque ahí entra el tribunal electoral el dudoso tribunal electoral que yo sigo sin creer en ellos más allá de que los números finalmente les van a dar a ellos el resultado pero no me olvido no me olvido de cómo validaron por ejemplo los los votos de Evo Morales como le dieron un porcentaje más alto en las primarias le subieron casi 8 puntos porque no había sido capaz de superar el 40 y en el referéndum del 21 de febrero acordémonos que el resultado nos daba como 6 u 8 puntos diferentes al que terminó entonces no da para confiar Iván Arias ¿cómo va a encarar el país este escenario de segunda vuelta por primera vez en nuestra historia? antes lleguemos a la primera vuelta los datos están pero el presidente nos acaba de decir ¿sabe qué? usted no está confiando ahora en el tribunal pero el presidente me lo está diciendo pero el presidente es un candidato ahora el árbitro es otra persona controla todos los espacios de poder pero una cosita perdón en todas las encuestas las encuestas han dado más votos al más que lo que está reconociendo el tribunal electoral el tribunal parece que ha incluso estimado menos votos o anunciado menos votos que los que las encuestas dieron o sea que las encuestas también estarían complicadas en este supuesto fraude no, no, no la encuestadora no, no el conteo no tiene nada que ver el 44, 45% todas decían lo mismo lo que yo digo simplemente es que tiene que hacer Carlos Mesa esperar tranquilo ¿cómo? no yo creo que Carlos Mesa tiene que convocar mañana en las plazas en las calles a defender esta victoria y esta segunda vuelta porque si no nos las van a capujar nos las van a quitar en el tribunal electoral coincido 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 están preparados para eso gracias Susana vamos un momento a repasar los resultados reiteramos conteo rápido al 100% datos no oficiales de la empresa Vía Ciencia de esta manera votó el país se lo informamos desde así decidimos atención estos son los datos nacionales conteo rápido al 100% de la empresa Vía Ciencia así en esta jornada histórica electoral primer lugar para Evo Morales 43.9% de la votación Carlos Mesa 39.4% Chi Hyun Chung el tercer lugar con el 8.7% de los votos Oscar Ortiz quedó en cuarto 4.5% Félix Pazzi 1.2% de la votación nacional Virginia Olema 0.8% Rosmina 0.7% de la votación Víctor Hugo Cárdenas 0.5% Finalmente Israel Rodríguez 0.3% de la votación Datos nacionales aún no oficiales levantados por Vía Ciencia al 100% de este conteo rápido que le presentamos en Así Decidimos 2019 Remi Ferreira nuevamente por favor viendo estos resultados de Vía Ciencia conteo rápido al 100% ¿Qué país nos espera mañana lunes? ¿Cómo amanecerá la gente? ¿Cuál será el ambiente de la población? Uno que van a apostar a Carlos Mesa y otro van a apostar por el presidente Morales habría que antes de convocar a movilizaciones y acciones en las calles ponerse paño frío y esperar los resultados finales e ir a las elecciones y respetar al que hagan aunque sea por un voto respetar el voto del ciudadano bien también queremos conocer la opinión de Carlos Valverde a propósito precisamente de estos datos que dan una contundencia ya a lo que vaya a suceder este lunes ¿Qué nos espera? creo que mañana mañana me dice ¿no? mañana mañana hay un nuevo espíritu la gente la gente puede puede respirar más aliviada y estar pensando en la segunda vuelta porque ya sería el 15 de diciembre ¿habrá alivio o continuará ese trabajo? no, no pero es que usted respira aliviado ok de aquí para adelante hay que hay que planificarlo todo como si fuera desde el comienzo no, no es que ya llegamos hasta aquí partimos de aquí no se comienza de cero la segunda vuelta se comienza de cero hay que pelearla voto a voto de nuevo hay poco tiempo hay poco tiempo para planear una segunda vuelta hasta el 15 de diciembre de confirmarse nuevamente esta figura Susana ¿qué es lo que tendría que pasar mañana? ¿cómo amanece el país? bueno, el país yo creo que el país democrático porque ahorita la polarización nos está demostrando que hay un país dividido en dos tanto en votación como en el parlamento el parlamento claro, está representado por comunidad ciudadana pero no tiene ninguna otra representatividad política y eso es lo que a mí realmente me conmueve me conmueve porque la democracia es pluralidad ahí no hay nada más que dos ya, esa es una representación del país el país lo decidió así bienvenido pero la gente yo creo que estaba preparada es decir la democrática porque la del MAS ellos saben lo que van a hacer quizá no haya necesidad de salir a las calles porque la gente va a defender su voto de todas maneras la segunda vuelta no define la conformación de las cámaras ya están definidas hoy ya están lo que va a definir es el tipo de voto que va a sacar quien gane y eso sí que ya es una una base muy importante porque es legitimidad del voto permítame Iván Arias será más fácil estos días de cara a la segunda vuelta va a ser más claro el voto de la gente los que apoyan a uno los que apoyan a otro o lo veo pesimista la verdad no, no quiero quitarme el optimismo mi pañuelo creo que hay que ir a festejar esto era impensable hace meses hace tres meses era impensable creo que el país nos ha dado una lección hay que festejarlo hay que defenderlo el gobierno no puede volcarnos la victoria hay que salir a defender pero por supuesto como dijo Carlos empezamos de cero es decir todo va a depender ahora Carlos Mesa que negociación que acerca Carlos Mesa tiene un gran desafío a convencer a lo que se llama en comunicación a fidelizar con la gente ¿no? entonces y el gobierno también tiene un gran desafío bien Remy Ferreira usted conoce el movimiento al socialismo perfectamente sabe el mecanismo político que tiene el MAS ¿cómo va a reaccionar el partido este partido a partir del día de mañana? ¿cuál va a ser la estrategia? ¿qué pasos va a seguir? porque esto es inédito es la primera vez que se abriría en realidad si se confirma una segunda vuelta para elegir al presidente ha dicho bien primero hay que esperar que se confirme una segunda vuelta no podemos decir que ipso facto hay una segunda vuelta 83% de datos ¿está de acuerdo entonces con las palabras del presidente que decía que hay que esperar? hay que esperar estamos hablando de 17% del electorado que es principalmente rural habrá que esperar eso en el hipotético caso de una segunda vuelta coincido con Carlos Valverde es otra elección otra elección que también coincido tiene que ser enfocada a otra forma el MAS por lo que conozco yo soy candidato alcalde el MAS va a trabajar como lo hace directamente con las comunidades año difícil que haga acuerdos con otras fórmulas o partidos no lo va a hacer va a ir directamente a la base a la base del electorado que si quieren ustedes la acción correcta tomando en cuenta que la mayoría de los candidatos no tiene una estructura orgánica empezando por el partido demócrata cristiano el único que tiene una estructura orgánica que ya la ha definido y que se va a reflejar en voto es la de Oscar Ortiz esa sí va a ser una votación directa y creo yo siendo estratega del MAS que haría yo tendría que trabajar como lo va a ser Mesa también yo también haría lo mismo centrarme en Santa Cruz Santa Cruz es la que podría permitir una segunda vuelta a Mesa y Santa Cruz va a ser clave en la elección del próximo domingo porque en el otro los otros departamentos del eje central La Paz y Cochamba el MAS ha ganado con más de la mitad es Santa Cruz creo si quieren ustedes la manzana donde van de la discordia entre los dos candidatos más votados bien Carlos Valverde también tengo la duda sobre la estructura que vaya a sostener a Carlos Mesa de aquí en adelante bueno pero es menos menos fácil para él pero a la vez más sencillo porque es un voto no orgánico que no va a ir a a conflictuarle absolutamente nada es la gente que que desborda son las plataformas en la calle es el que está controlando el voto del que hoy día estuvo en distintos lugares ese es el que se manifiesta como dice Reimi el movimiento socialismo es de de estructura política fuerte y tiene una maquinaria que que sigue siendo importante la de la de Carlos Mesa es más difícil para él este abrirse por todos lados pero tiene la 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 facilidad de que el voto no es un voto que le llegue directamente conversado con él es un voto que va a salir solo por él mismo el ciudadano va a votar por él mismo para que Evo Morales no sea presidente bien tenemos información en vivo Daniel así es Gabriel vamos a empezar a conocer la palabra de diferentes sectores acerca de los resultados que se han conocido en esta noche vámonos en vivo hasta Santa Cruz José Luis Alba se encuentra con representantes del comité cívico cruceño cuál es su opinión acerca de estos resultados José Luis adelante sobre estos resultados tenemos más información estamos con el presidente del comité cívico por Santa Cruz Luis Fernando Camacho cuál es la opinión que se tiene a partir de estos resultados que ya van apareciendo bueno lo dijimos hoy día en la mañana y lo ratificamos evidentemente íbamos a tener un porcentaje de fraude el gobierno no iba a buscar la manera de poder ganar limpiamente pero también dijimos que el voto boliviano iba a sobrepasar ese fraude y es lo que ha pasado hay una inminente segunda vuelta hay un compromiso que tenemos que hacer todos los bolivianos para poder ir este 15 de diciembre esa segunda vuelta y hacer respetar nuestro voto ir más aún a hacer el cuidado de ese voto y reflejar el sentimiento del compromiso que tenemos al mandato del cabildo ese cabildo lo dijimos iba a ser el reencuentro de los cruceños para esperanza de los bolivianos y en unidad los bolivianos hemos podido construir esa esperanza y consolidar el mensaje para el mundo entero que nosotros a pesar de tener un candidato inconstitucional hemos decidido ir democráticamente a ganarle y eso es lo que está pasando ahora a pesar del fraude vamos a ganar en una segunda vuelta ¿cuál es la lectura que se tiene? ¿cuál es el panorama que se tiene para esta segunda vuelta? vamos a ir buenos instantes vámonos por favor por la importancia de la información en vivo a otro punto en Santa Cruz vamos a ver lo que sucede en el centro de cómputo Feria Exposición Alberto Sagredo vemos movimiento de la policía con la gente ¿ahí qué pasa? compañeros buenas noches existe molestia de la ciudadanía que ha llegado hasta la puerta principal de la Feria Exposición donde se ha montado todo el salón donde se están excruyendo los votos así de esa forma conocer los resultados señoras buenas noches ¿por qué están aquí? ¿qué es lo que ha pasado? mismos dicen que está haciendo fraude los que llevan de dejar aquí las boletas dicen que hay fraude y no quieren entrar y ellos no nos dejan pararlo hay molestia ¿qué es lo que estaban trasladando? ellos dicen que hay fraude mismos dicen que hay fraude nos están pidiendo que no entre el vehículo hay molestia de la juventud en este lugar tomando en cuenta de que un motorizado aparentemente estaba trasladando papeletas o una ánfora que estaba abierta es por eso de que ellos están apostados aquí en la puerta principal de la Feria Exposición para así de esa forma tratar de impedir de que este motorizado sin embargo el custodio policial ha hecho de que este motorizado puede ingresar y así de esa forma depositar los votos y los escrutinios hasta el salón donde están llevando a cabo los resultados de esta votación la policía está reguardando el lugar los jóvenes están apostados en la puerta principal tratando de evitar de que se llegue a cabo algún fraude eso es lo que ellos señalan atención la que se vive en inmediaciones al centro de cómputo de la ciudad de Santa Cruz establecido en la zona de la Feria Exposición vamos a conocer lo que sucede en otros puntos del país desde Santa Cruz nos trasladamos hasta Plaza Murillo Vladimir Rojas cuál es el ambiente en la sede de gobierno adelante si por mal es que tras concluir la aprobación realizada por el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno militantes y simpatizantes del MAS salieron a la Plaza Murillo para acopar todo el centro de la paz para que manifestar su apoyo al presidente Evo Morales ellos aguardan si es posible el mandatario pueda salir al balcón de Palacio de Gobierno para negatarle su respaldo por este motivo como se puede observar ya los accedos a la Plaza Murillo han sido cerrados al paso vehicular también hay guardias de la policía militar que están a este lado controlando las cuatro esquinas de la Plaza Murillo para evitar cualquier incidente que se pueda registrar pero como les menciono aquí la vigilia continúa en la Plaza Murillo ellos aguardan que el mandatario pueda volver a salir esta vez al balcón de Palacio de Gobierno para también manifestarse el respaldo que ellos están brindando por varios minutos aquí en Plaza Murillo compañeros gracias Vladimir pero además del movimiento que se vive en la sede de gobierno hay también movimiento en la ciudad de Sucre capital Roger Ramos que es lo que pasa en las calles de Sucre adelante y en esta oportunidad un grupo de simpatizantes de comunidad ciudadana ha decidido en vez de festejar venir a instalar una vigilia cerca del tribunal departamental electoral de Chuquisaca como podemos observar que han llegado con la bandera nacional y con la bandera de Chuquisaca y de esa manera ellos han decidido instalar esta vigilia donde ellos van a decir que van a continuar con esta medida para controlar el voto ustedes han decidido instalar esta vigilia muy buenas noches a toda la ciudadanía boliviana el pueblo boliviano está nuevamente de pie exigiendo el respeto a nuestro voto desde un principio jóvenes patriotas una plataforma de lucha por la democracia ha venido advirtiendo que este fraude se iba a realizar y hoy está hecho el fraude se está realizando lo que todos debemos hacer es hacer respetar nuestro voto el Evo Morales y Álvaro García Linera son candidatos inconstitucionales por lo tanto no los reconocemos muchísimas gracias esta es la versión que tienen los de comunidad ciudadana aquí en en la ciudad de Sucre donde han decidido instalar una vigilia para cuidar su voto bien diferentes manifestaciones que vemos ya se inician en diferentes zonas del país Susana Sele me quería opinar al respecto si es que me me había olvidado menos mal que cuando vi a la policía ahí haciendo de las suyas lo que pasó esta mañana la policía fue agredió acosó a una a una casa de Bolivia dijo no y se llevó 106 personas presas a la FELC sin que hubieran hecho absolutamente nada porque esa gente estaba preparando el almuerzo para los voluntarios me parece que es una muestra más de lo que ha sido la actitud de la policía totalmente servil al régimen hay mucha tensión Carlos Valverde en estas horas en las que se vaya a dar a conocer los datos oficiales de parte del tribunal electoral el tribunal electoral si es inteligente en 48 horas tiene que presentar los resultados finales máximo Santa Cruz los puede presentar en 48 horas también ellos lo pueden presentar en 48 horas y se dejan de problema ese es el plazo máximo podrían hacerlo antes deberían hacerlo antes no sé por el nivel de tensión no sé si puede claro lo ideal fuera que los presenten ya pero máximo 48 horas para evitarse problemas ellos habían dado se habían dado de plazo 6 días y es demasiado no como fue 6 días es posible debería ser más rápido la presentación de los datos lo ideal sería hacerlo lo más rápido posible antes de las 48 horas pero le comento por experiencia cuando estábamos en el ministerio de defensa se nos pedía helicópteros por ejemplo para ir a algunas comunidades en el territorio de Yuracaré que es inaccesible solo se puede ir en helicóptero o por canoa y estar a 2 o 3 días son localidades muy alejadas pero en todo caso serán puntos muy localizados creo que hay que hacer un esfuerzo por el bien de la democracia por el bien de evitar por el bien común y evitar enfrentamientos y susceptibilidades bien cortito Iván Arias opinión con respecto a estas protestas que se mandan lo escucho a Reimi dice y la propaganda del gobierno dice hemos hecho carreteras y ahora es que vamos por canoas no entiendo cuando les conviene el país está articulando Iván el Timnish se opusieron y ahí es donde digo al Timnish no hay como llegar porque no hay la carretera pero yo creo que lo más pronto pero tiene que ir a tantas partes bien muchísimas gracias por su intervención tenemos que hacer una brevísima pausa en esta edición especial de Así Decidimos aguárdenos enseguida retornamos con más Así Decidimos elecciones presidenciales ¿Y cómo va todo en casa? No vamos a conectarnos ni en casa